Hola señora Héctor de la Tierra, nos encontramos en la campaña y esto lo vamos a grabar para el TVD en vivo que va a servir en el mes de septiembre y queremos verlos a ustedes en la sala de edad saluden a la cámara primero por ahí, ¿qué pares? saluden a toda la cámara ¡Malitas arriba! ¡Vamos 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 arriba! Y paseo en un minuto sabiendo de ti No que sabes siquiera No que sabes siquiera No que sabes siquiera de esas poquitas de ti Es por ti Chorelas lepasadas como un re Alto Unok Éxar tu cuerpo en la felicidad Unir los tres entes que en el Barça Los pasados de la vida Unir Unir las claras y luz Author ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!